En el segundo día de las vacaciones agostinas, las autoridades de Protección Civil dieron a conocer un consolidado preliminar entre los que destaca el fallecimiento de 7 personas por accidentes de tránsito. En cuanto a personas lesionadas, el director de Protección Civil informó que se registra al momento un total de 59 casos, siendo estos 1 por arma blanca, 47 por accidentes de tránsito, 6 politraumatizados, 2 por vidrios quebrados, 1 por fractura, 1 por quemaduras y otro más en categoría por otras causas. En cuanto a rescates acuáticos, las autoridades de Protección Civil reportan un total de 20 simples y 15 profundos. En lo que va del periodo vacacional, el informe preliminar acumulado señala que se han atendido un total de 184 casos de emergencias.